La activista cubana Diasñurka Salcedo Verdecia fue condenada por un tribunal cubano a ocho años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios o instigación a delinquir. Salcedo Verdecia confirmó la sentencia que le fue impuesta este miércoles a través de un post de Facebook donde afirmó que los delitos que se le imputan se deben a que durante un registro a su casa la policía encontró una bandera cubana con la inscripción patria y vida así como por sus directas en las redes sociales donde ha criticado al gobernante puesto a dedo Miguel Díaz Canel. La fiscal pidió ocho años, el tribunal confirmó la sentencia y tengo diez días hábiles para apelar, explicó. La activista reconocida por su lucha constante para gestionar medicinas y ayudar a personas necesitadas en Cuba agradeció a todos los que se han preocupado por su situación. Podrán encarcelar mi cuerpo, pero nunca cambiar mi convicción. Es por siempre Dios, patria y libertad. Gracias por estar atentos, concluyo. El pasado junio a Salcedo le impusieron una medida cautelar tras haber sido citada por las autoridades de San Antonio de los Baños en la provincia cubana de Artemisa. Me acaban de soltar con una medida cautelar, de firmar todos los lunes y con un expediente abierto de ultraje a los símbolos patrios y vínculos terroristas. Medida cautelar que, según el instructor, puede cambiar a prisión si ellos lo deciden. Debemos contratar un abogado. Me duele la cabeza y tengo ganas de vomitar, informó en ese entonces. Salcedo fue detenida junto a su esposo tras un registro en el domicilio de ambos. Según explicó la activista en sus redes, este registro fue por sus vínculos con la contrarrevolución, como le informaron las autoridades en su arresto. También en ese acto de hostigamiento le fueron decomisadas pertenencias de sus trabajadores y hasta los medicamentos de la familia. Mientras era trasladada hacia la estación de policía, Salcedo Verdecia logró hacer una transmisión en vivo en la que aseguró que esos asesinos, delincuentes, mafiosos, ladrones, la llevaban presa por pensar diferente. No es justo que ustedes metan a una mujer presa por pensar diferente. Ustedes tampoco tienen comida, medicinas para sus hijos. Ustedes tampoco tienen nada. ¿Por qué me llevan presa? Llegó a cuestionar la activista, dirigiéndose directamente a sus captores. A finales de septiembre, la activista afirmó que el pueblo cubano tiene lo que se merece por ser tan carnero. Díaz Niurka compartió una directa en su muro de Facebook, en la que arremetió contra el gobernante puesto a dedo Miguel Díaz Canel tras su reciente visita a Pinar del Río luego del paso del huracán Ian, que devastó el territorio. Nosotros los cubanos merecemos lo que tenemos por carneros, por no tener vergüenza, aseguró. Salcedo es peluquera. Durante la crisis de medicamentos que afectó a los cubanos en 2021, fue reconocida por gestionar ayuda, especialmente antibióticos, analgésicos y medicamentos contra la sarna a través de las redes sociales. Poco después, ella misma estuvo gravemente enferma y casi pierde la vida a causa de la ausencia en los hospitales de un antibiótico. Sin embargo, gracias a la solidaridad de compatriotas, pudo conseguir el fármaco que necesitaba y superar su estado crítico. Gracias. 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 Gracias.